la armada de brasil que considera nuevos portaaviones y aviones de combate la armada de brasil puede obtener un nuevo portaaviones y aviones de combate así consta en el plan estratégico de la armada para el año 2040 el documento orienta la planificación a mediano y largo plazo y fue entregado el pasado 10 de marzo por el comandante de la armada el almirante de escuadrón y que es barbosa júnior al presidente de la república jair bolsonaro y al ministro de defensa fernando acevedo en el capítulo objetivos navales que representan lo que se debe hacer para lograr la visión de futuro de la armada de brasil hay un plan para obtener un buque de control de área marina capaz de operar con aeronaves a la fija giratoria o pilotados a larga distancia y luego está el objetivo de obtener aeronaves de ala fija rotativas o pilotadas a larga distancia para misiones de combate y apoyo el plan estratégico de la armada para el año 2040 también contempla la intención de adquirir helicópteros antircumarinos y de ataque helicópteros de instrucción y helicópteros de pequeño tamaño de propósito general otra demanda es la obtención del sistema de aeronaves pilotadas a distancia un dron que se utilizará para obtener conocimiento de la situación marítima en defensa de la amazonía azul incluido el apoyo a las operaciones de los marinos hoy la armada de brasil no tiene portaaviones el buque atlántico puede operar todos los helicópteros de aviación naval pero no puede recibir aviones de ala fija aún así los pilotos del escuadrón equipados con los casas af 1 la designación brasileña del a4 skyhawk continúan realizándolo durante su periodo de formación con entrenamientos de aterrizaje a bordo en conjunto con la marina de los eeuu el documento también destaca varias necesidades navales como el submarino de propulsión nuclear la capacidad de guerra cibernética el uso de satélites para controlar el mar barcos de patrulla barcos de logística barcos de escolta el desarrollo del misil antibuque nacional y el misil aire superficie antibuque también existe el objetivo de mantener como mínimo la disponibilidad del 65 por ciento de los buques submarinos y material de combate de los marines brasileños según la armada brasileña el plan se desarrolló luego de un periodo de extensas discusiones y trabajo con la participación de militares y civiles formadores de opinión y representantes de la comunidad científica y académica considerando entre otros parámetros las capacidades que debe adquirir la marina de brasil y sostienen la necesidad de ampliar constantemente la interacción entre la planificación estratégica y el plan plurianual además de fortalecer aún más el acercamiento con la sociedad y con otras agencias gubernamentales es importante conocer lo que realiza el país latinoamericano con las fuerzas armadas más grandes y que contrasta con méxico que no cuenta con planes de desarrollo a mediano y largo plazo si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales recuerda que estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram y en nuestra página méxico a lo espacial puntocom punto mx hasta la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias!